Ah, ok, vamos a crear un pingüino, vamos a ponerle, a ver, vamos a hacer esto conmigo ¿Cómo le pongo al pingüino? Dígame, ¿cómo le pongo al pingüino? Pingutacio, sí, creo que pingutacio está bien, no, pitonesio está bien, no, pingutacio está más chido Pingutacio, muy bien, este, vamos a ponerlo, ¿de qué color lo pongo, amigos? Morado, café, azul, azul, así mero, azul suavecito como su camisa, sí, güey, sí, 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 así merote No mames, no mames, hay gente aquí, ¿qué pedo anda? No mames Ayúdame, ayúdame, voy a hacer otro pingüino, a ver, ¿cómo se llama este pingüino? Pingutacio 2 Le ponemos pingutástico, pingutástico me gusta, pingutástico Eh, tío, que esa madre no había cerrado ya, no mames, soy un buen de gente, vamos a hablar inglés con ellos Hello, people Ya me voy a portar bien, lo juro, me voy a portar bien Ahí matan como en Sinaloa, sí, probablemente, güey, es el club pingüin No mames, no hay nadie, ¿qué están haciendo aquí? A ver, vamos a ver con este, güey Can you teach me English? Mira el del Oxxo, me están siguiendo, güey, se están viniendo, vénganse todos a Club Penguin, güey, pues vamos a Club Penguin a trabajar Can you teach me? Please I teach 7th grade history Oh ¿Y por qué se fue el mamón? ¿Por qué se fue? Ya estoy en el iglú este, güey, vamos a ver qué tan chingón está su iglú No creo que esté tan chido, la neta Wow, no mames, güey Mita la verga, estoy en chingón su iglú Man This iglú is cool Ok, vamos a ganar un poquito de dinero para poder comprarnos cosas chingonas para el iglú, güey Ok, muy bien, este ya me la sé, güey, ya me la sé Para acá Y quesito Muy bien, la que sigue, la que sigue Vamos, la que sigue Chachín, chachín Dinero, 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 dinero La que sigue, la que sigue Qué chingón Arriba, vergi Arriba, vergi Esto acá, para acá Pum, pum Ay, 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 ay A huevo, a huevo, a huevo Ay, ponga la pichi salsa Ay, que está muy bien, excelente Seguimos, seguimos Acá Con unas cuantas anchovas Unas, unos calamari Calamari No, no, no No, no, no No, ay, me está dando culo Me está dando culo Vamos para acá No, no, la pizza No, se me va la pizza Ok, calamari, 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 calamari Ay, calamari Pitazio, pisazio Lo logré, tengo dinerito 560 moneditas Voy a huevo Ok, vámonos Vamos a pescar Pescadito A huevo Huevo Un pescadito Tío, quiero un churro Qué pedo Un churro de azúcar Porque si es de esos Claro que sí Si es de marihuana Creo que no, amigos Porque ya me regañaron acá Por andar metiéndome cristal No se crean Yo jamás me metiera cristal Qué pedo Qué tipo de persona soy Me encanta el cristal No es ecológicamente consciente ¿Por qué? Porque estoy pescando Es la cadena alimenticia Obviamente tengo que alimentarme Y tengo que pescar Y ganarme la vida No mames No sean así Uy, muy bien Tío, ¿qué opina del ombligo? Pues está bien rico, güey Pinche agujerito Vergas Está bien pirata Los que tienen el ombligo salido Yo pienso que son marcianos Son reptilianos Tío, una duda Si tiene un hijo Que se vuelve sacerdote Entonces le llamas padre O hijo Buena pregunta Buena pregunta No sé Yo pienso Le sigo diciendo Hijo por siempre Ah, no mames, güey ¿Qué pasó? A la verga Un buen pescadito Pinches Pinches cangrejos pendejos, güey Tío, cuento por unas fotos De sus pies Este 50 mil bits, güey 50 mil Y me estoy arriesgando Porque mis pies están No mames, deliciosos Si yo fuera yo Me chuparé los dedos De los pies, mamón Porque están muy bonitos Nomás que están peludos Déjamelo rasuro Y luego ya los empiezo a vender Tiburoncín Listo, llame, güey Suficientes pesos por hoy 208 monedas Por esa chingada No mames No me dieron nada Métase para acá Métase para acá, poful Ahí, ahí, ahí Mérote, ahí, mérote Esto, muy bien A ver, culero Váyase para allá, culo Eso, eso, eso Métase Métase, pinche poful Métase Así le hacía yo con mis vacas, güey Cuando me vi en el rancho A ver, ustedes para acá Órale, órale Continúen, continúen Métanse para acá Muy bien Excelente Ustedes también Ustedes también Entren Entren al ganadito Yo sí con mis morritas, güey Yo sí con mis pinches morritas Eso Eso 57 monedas No mames, güey No me dan nada En este pinche juego Pinche explotación culera Venden cristal en el Club Penguin Tienen cristal Chequen mi outfit ¿Cuál es tu outfit, güey? ¿Cuál eres tú? Ah, este eres tú ¿Eres tú? Óseme, qué vedo No mames Si está chido A la verga No mames Si parece Sinaloa, güey A ver, vamos a ver el Radical Ay, Radical, güey Verga A ver, Miguelito ¡Hala, güey! ¿Cómo están sacando outfits tan cabrones, güey? ¿No sacan dinero para hacerlo? Vamos a reportarte acá Porque te tengo envidia Tío, le puedo mandar un saludo a Memo Erdes, el chileno Claro que sí Saludos a Memo Erdes, el chileno Sepechidos ustedes El pingujainico ya tiene No mames Ya tiene buenos outfits Puede ser mi novia, tío Lo siento Lo siento Este, yo no soy novia de nadie Nomás en la cárcel Que estuve un rato Y yo sí fui novia de un vato Pero nomás fue por sobrevivir, güey Pero fuera de eso Yo no he tenido novia Vamos a hacer unas cuantas pizzas más, güey Porque necesito dinero para comprar cosas Para mis sobrinos en el iglú Tío, ¿me preparo una pizza? Claro que sí, güey Cállate, ¿para qué te preparo una pinche pizza? ¡Pitacio! ¡Pitacio! ¡Pizza! ¡Arriba, Virgi, Rabiul, Ramoniza! ¡Pizza, Don Soprano! Pizza La pizza de Don Pitacio Es la mejor ¡A huevo, güey! ¡A huevo! No mames Soy una chingonería Para hacer estas pizzas, güey El chile Excelente, muy bien Tío, sus pizzas están bien culeras Cállate, güey Tú estás culero Ni las has probado Así que ni digas al chile Nada, tío Parpedé dos veces ¿Y qué? Perdón, no puedo parpedé Ahorita estoy ocupado Haciendo pizza ¡Ah! 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 La pizza de Don Pitacio Es la mejor La pizza de Don Pitacio ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo! Vamos tú, pues La pizza de Don Pitacio Es la mejor La pizza Ok Esto, esto, dos de aquí Dos de acá ¡Ey! Eres un as para las pizzas, crack ¡Ay! ¡Qué padre, crack! Soy Luisito como un inca, crack Ok, ok Una pizza más Una pizza Vamos por acá ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ay! Excelente Una pizza deliciosa ¡Una pizza deliciosa! El tío Pitaz No mames No le puse todo ¡No, no, no! ¡La verga! ¡Oh! ¡Sí la logré! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! Casi me da un infapen Dejada y media, güey Tío, yo así me la como Pues cómasela, pues ¡P*****! Preparado ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Con qué? No sé, güey ¡Está muy fácil! ¡Estás muy sencillo! Odio esto Deme algo más difícil, por favor Eso está demasiado fácil Yo soy un as en el Dance and Revolution, güey ¡Pum, pum! ¡Pum, pam, pam, pam! ¡Pum, pam, pam, pam! ¡Pum, pam, pam! ¡Pum, pam, pam! ¡Pum, pam, pam! ¡Pum, pam, pam, pam! ¡Pum, pam, pam, pam! ¡Pum, pam, pam! ¡Pum, pam, pam! ¡Pum, pam, pam! ¡Pum, pam, pam! ¡Súbele! ¡Pum, pam, pam, pam! ¡Pum, pam, pam! ¡Muy sencillo! Deme algo más difícil Esto ya me aburrió Está muy fácil Hasta lo estoy haciendo con los pies ¡Pum, pam, 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 pam! ¡Pum! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pum! ¡Uh! ¡Pitacio! ¡Pitacio! ¡Se saque el pito! A ver, pingüiboy. A ver. A ver. Hágame reír. A ver, me voy a sentar. A ver, hágame reír, pingüiboy. ¡Chíngate un chiste! ¡Chíngate un chiste! Ahora, pingüiboy. Bueno. Si tú no puedes, lo haré yo. A ver. Ahí les va. Voy a hacer stand-up. Voy a hacer stand-up. A ver. ¿Qué le dijo un pato a otro pato? Mi trabajo aquí está hecho. Tío, deme de comer. Estamos empatados. ¡Ríanse, culeros! ¿Qué le dice el tío Pita a ese otro hombre? ¡Chúpame! A ver. A ver, déjenme encontrar otro chiste. Tío, ¿hago la tarea o miro el stream? Haga la tarea, muchacho. Haga la tarea. A ver. ¿Qué? ¿Qué hace un pez en el mar? Díganme, contesten. Nada. ¡Ah! ¡Qué tontos! Ya me voy. Nada. 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 Todos poniendo nada. Chiquen a su madre, pues. Ya, pretty baby. Don't let me down, I'll play. You're pretty baby. Now that I love you, stay. I let me love you, baby. Let me love you. ¿Qué le dice el tío Pita a ese otro hombre? ¡Chúpame! ¡Ja, ja, ja, ja!